Hola a todos, bienvenidos al canal de Tenorset. Durante este periodo, cada vez que abro Pokémon GO y veo el mensaje de error 12, siento una sensación de impotencia y frustración y así que seguí buscando una solución, pero todas parecían instrucciones de otro planeta. Pero la razón por la que publico este vídeo hoy es porque finalmente encontré una solución. Por eso quiero presentarles la aplicación móvil A&E GO de inmediato. Es compatible con Android e iOS, incluidas las últimas versiones de Android 14 e iOS 17, lo que proporciona una forma segura y eficaz de falsificar tu ubicación en Pokémon GO. Ahora déjame demostrarte la operación paso a paso. Primero, debemos descargar la aplicación A&E GO para Android desde Google Play Store. Luego seleccione la aplicación Ubicación simulada. Haga clic para ir a la configuración. Desplácese hacia abajo y busque la opción Elegir aplicación de ubicación simulada. Seleccione A&E GO. Ahora podemos abrir A&E GO. Haga clic en el mapa o busque una dirección. Luego haga clic en el ícono de ubicación para transferir. A partir de ahora, es posible que todavía encontremos el error 12 en Pokémon GO. Así que volvamos a elegir una aplicación de ubicación simulada y seleccionemos ninguno. Luego, vuelve a abrir Pokémon GO. Ahora puedes ver que hay muchos Pokémon y Poképaradas. No corres riesgo de ser baneado y puedes jugar juegos libremente en Android sin Jailbreak ni ruteo. Esta es una gran alegría. Bueno, eso es todo por hoy. Si te gusta este vídeo dale me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal. Si tiene alguna pregunta relacionada, no duden en dejar un mensaje debajo del vídeo. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo.